Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Lucía era la tierra, Lucía era la lluvia De su pecho exprimía la sabía que da la vida Dentro de su vientre guardaba eterno germen del hombre Dentro de su vientre guardaba eterno germen del hombre Lucía era la fuente, Lucía era la pajarina Desde su seno manaba milagros de la existencia Desde sus ojos caían dos rocios de su llanto Sus pupilas arrojaban brillantes gotas de sangre Sus pupilas arrojaban brillantes gotas de sangre Con mucho afecto esta canción la dedico a mi madre querida Rosalvina Villanueva Con mucho amor mamita linda para ti Taki Perú como siempre está aquí En Lima Norte, en Lima Metropolitana, en las provincias Tratando de cubrir los eventos Tratando de cubrir las promociones de los artistas Y que alegría me da siempre de encontrarme con mi amiga Mi gran amiga Trudy Palomino Una gran artista en toda la dimensión de la palabra Artista que ya ha cultivado la música ayacuchana La música peruana hace muchísimos años Y lo sigue haciendo con acier Trudy, bienvenida a Taki Perú Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Rildo, buenos días Taki Perú Nuevamente nos abre sus puertas Agradezco a Alfa TV y gracias a ti Mi buen amigo de muchos años Rildo Rojas Estamos aquí pues con esta emoción Que estamos cumpliendo con un deber que quiero cumplir Con todo nuestro público Que siempre nos pedía un concierto de Trudy En Lima Norte Especial Especial para toda la gente linda que me quiere del norte Parece que ya me hubieran adoptado de verdad Yo me siento feliz de compartir con la gente del norte Fue muy cariñosa Claro que sí Trudy, bueno la gente sabe de tu talento De tu carrera artística ¿Qué vas a regalarle en la víspera mamita? Quiero que expliques eso Vamos a regalarle una bonita serenata Y no solamente serenata También vamos a regalar algunos regalitos que están llegando Con cariño lo decimos así pequeñamente Honestamente porque no pensábamos Pero hay sorpresas que están llegando Y hay que cumplir con todas las mamitas No solamente también vayan sentados a ver a sus A quien les habla Trudy Palomino y a sus invitados Sino también que se lleven algo bajo el brazo Para que al día siguiente se sientan felices Porque es el día de la madre Entonces nosotros estamos haciendo esta serenata En honor a todas las madres Que todavía Dios gracias Tengo viva a mi señora madre Es por eso también que me motiva A compartir con todas las mamitas Qué bien y además tú eres una gran madre también Que te mereces el regalo Y que va a ser importante la asistencia del público El respaldo del público es el principal premio aliciente Y el aliciente que necesita Y la vitamina y la gasolina que necesita el artista Eso es algo muy importante A veces estamos con todos los problemas Como cualquier persona tenemos Estamos a veces con la moral baja Pero apenas que subimos a un escenario Nos olvidamos de todo lo que podamos tener Hasta dolencias No duele cuando uno canta Y se entrega al público Y pues nosotros vivimos prácticamente con ustedes Gracias como dices tú Rindo Bajo los aplausos de ustedes Y el aliciente que nos dan Pues que es el apoyo Que ustedes responden a nuestras actividades Yo agradezco a Dios sobre todo Por haberme dado una vez más en esta vida En estos momentos que estoy pasándolo y viviéndolo Que yo trate con mi público Es lo más maravilloso que puedo encontrar Como artista y como persona Así es Trudy entonces las entradas Están ya prácticamente por agotarse Pero yo quisiera que des tus teléfonos particulares Para que la gente amiga Y la gente que de verdad valora la buena música Porque la calidad de espectáculo que presentas tú No es de ahora Ya hace muchísimos años Entonces se comuniquen directamente Así es Estaría cantando en primer lugar Música de Ayacucho Música del centro Música también de esta zona del norte Con mucho cariño Del norte chico lo hicimos hace 10 años Pero en esta vez voy a preparar Norte, centro y sur del Perú Música de antología La música tradicional que le gusta tanto a la gente Estaremos ofreciendo juntamente con mis invitados Como es Princesita de Yungay Está Polo Itutrini El dúo mixto Huancaio Kiko rebata la voz señorial de Huamanga Y en el Luz Mendoza Cantar un Chimaichi conmigo Y un pasacalle hermoso Estará cantando conmigo Nuestro amigo Príncipe Anteño Ellos son mis invitados Con el marco musical Del Internacional Tradiciones del Perú Claro que sí Tradiciones del Perú Del profesor Eber Álvarez Salinas Un gran músico Un gran profesor Que viene cultivando hace muchísimos años No se olviden El Auditorio Cielo Está aquí en la Avenida Universitaria Así es Avenida Universitaria 2202 Está el edificio Cielo En el primer piso está el auditorio A unos cuantos pasos Siendo de aquí Del Palacio de la Juventud Antes de llegar Angélica Gamarra Pasando a Antonio de Marcos Amigos de Lima Norte Entonces respaldamos a Trudy Palomino Es una mamita más El que sea artista No le quita pues ese derecho De ser una linda mamita Y nosotros hay que respaldarlo Y hay que llevar a nuestras mamás Sobre todo a los que Como dice ella A los que lo tenemos en vida Hay que valorarlo Hay que llevarlo a ver Un buen espectáculo a uno Y así es que Desde las 7 de la noche Desde las 7 de la noche Este concierto de alto nivel Porque lo estamos preparando No interesa el gasto Que estemos haciendo Yo sé que el local Es muy pequeñito Es un auditorio pequeño Abriga solamente Casi 300 personas Pero lo hacemos de corazón De verdad No interesa en este momento Porque quiero Yo demostrar Mi cariño Sincero A todas las mamitas E invitarlos Especialmente A que estén bien sentaditas Y pues Poderlos cantar Las canciones Que nosotros podemos hacer Mi número telefónico Es el 999-29-8733 Y el otro es El 9977-65239 Para cualquier reservación Cualquier momento Estamos nosotros Para servirlos Claro que sí Amigos De Lima Norte Por favor Vayan Colaboren Y nosotros Seremos contentos De estar en esta velada Especial Que Trudy Palomeno Les brinda Como un antesala Un anticipo En la víspera A nuestras queridas mamitas Agradecerte nuevamente Rildo Y a Taki Perú Agradecer a Dios Que continúe Con esa misma fortaleza Y que sigan para adelante Alfa TV Muchísimas gracias Claro que sí Y nosotros Así como al inicio Con Lucía De Renulfo Fuentes Ahora Nos vamos Con nostalgia De Aider Raimundo Siempre en la mágica voz De Trudy Palomino Aquí en Taki Perú El canto De Trudy Palomino De Trudy Palomino ¿Por qué no te hagas recuerdo el ayer cuando llegaste a mi vida? Tus ojos estaban llenos de amor pero llorabas sin fracaso ¿Por qué no te hagas recuerdo el ayer cuando llegaste a mi vida? Tus ojos estaban llenos de amor pero llorabas sin fracaso ¿Por qué no te hagas recuerdo el ayer cuando llegaste a mi vida? Tus ojos estaban llenos de amor pero llorabas sin fracaso Con todo cariño para el señor Valeriano Castillo y señora Nicelia Ponte ¿Por qué no te hagas recuerdo el ayer cuando llegaste a mi vida? Tus ojos estaban llenos de amor pero llorabas sin fracaso ¿Por qué no te hagas recuerdo el ayer cuando llegaste a mi vida? Tus ojos estaban llenos de amor pero llorabas sin fracaso ¡No te hagas recuerdo-encontro! ¡No te hagas recuerdo el ayer cuando llegaste a mi vida y sacaba